El Padre volvió, el Padre se fue Y su amor subversivo nunca lo olvidaré No le teme a la noche ni al bendito poder Mientras nadie se meta con su negra mujer Solía cantar, tomar y rezar Detrás de la puerta y de la obra oficial Sembraba semillas con gran devoción Cosechaba fuego para la autoridad Una cinta roja pero bien discreta Contra el mal de ojo te puede ayudar Dios no sé dónde está Ni hasta dónde va a llegar Un par de atraviesos por la cordillera Revolviendo mares, agitando banderas Lo vence el dinero y la tentación Y entre los altares renace otra vez Pobres pajaritos, vida en cautiverio Sin saber del mundo de un árbol real Oh Padre querido, te echo de menos Te prefiero lejos a decir verdad Una cinta roja pero bien discreta Contra el mal de ojo te puede ayudar Dios no sé dónde está Ni hasta dónde va a llegar Una cinta roja pero bien discreta Contra el mal de ojo te puede ayudar Dios no sé dónde está Ni hasta dónde va a llegar Players no sé dónde está El mal de ojo te puede ayudar